¡Hola a todos los seguidores de Freaky Punch! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Un Jefe en Pañales. ¡Ay qué divertida película! Tienen que verla. Pero vámonos por partes. Recuerden que cuando se trata de animaciones, cambiamos actuación por personajes y fotografía por animación. Entonces quedamos con dirección, personajes, música, ritmo, animación y el guión. El guión me pareció una historia muy fresca. De verdad, me sorprendieron. Yo estaba pensando que cuando vi el trailer no me llamaba tanto la atención. Era más como la idea de este niño gángster y no se fueron por ahí. Y muchos incluso me dijeron que tenían la idea de que iba a ser como el bebé de padre de familia y la verdad es que tampoco va por ahí. Esta historia me gustó mucho. Me gustaron también los personajes. Vamos a los personajes porque están bien desarrollados en ese sentido de yo sé muy bien quién soy y sé cómo pienso, cómo reacciono ante tantas cosas. Y el bebé igual. Me gustaron ambos personajes. Ambos niños están increíbles, súper carismáticos. Los antagónicos, porque así como enemigos no lo son tanto. Los antagónicos a lo mejor sí dejan un poquito que desear porque no profundizan tanto en ellos. Soy el malo porque me quiero vengar. Pero fuera de eso, me encantaron los dos personajes principales. Y hay algo que quiero mencionar en específico en esta película que tiene que ver más con dirección y guión. Esta película, los diálogos, se refieren mucho a esta idea que le llamamos mucho el ping-pong. Quiere decir que yo te digo algo y tú me contestas de inmediato. Te digo, reaccionas, pasa algo, el chiste, me dices, contesto. Todo es muy dinámico, muy, muy, muy dinámico que tiene que ver desde la idea del director, reforzado con el guión y aparte el ritmo. El ritmo es así. Por lo mismo, esta idea del ping-pong te ayuda a que la historia sea muchísimo más fluida y es bastante agradable. Sí, o sea, si llega el momento en el que estás así como, espérenme, déjenme respirar porque estoy saturándome de información y hay muchísimos remates cómicos ahí escondidos y son buenísimos todos. ¿Saben qué también es muy buena en esta película? Todos los Easter Eggs. Tiene un montón de cosas escondidas de muchísimas películas que son deliciosas esas cosas. Tienes del Señor de los Anillos, de Mary Poppins, de Toy Story, de muchísimas historias para niños que ya existían antes. O bueno, para jóvenes, en este caso del Señor de los Anillos. Pero me encantó, me encantó esa idea de fluidez y esa idea de rescatar. ¿Por qué? Porque hay una gran imaginación detrás de esta película que lo ves representada en el protagonista y, por supuesto, en los que escribieron el guión. La animación es muy buena. Ahí sí se sacan un 10. Digamos que tú vas viendo la evolución de la animación desde la primera película de Kung Fu Panda, luego Shrek y Dreamworks. También va creciendo y en esta película sí es así como que esto es lo último en animación que tienes y ya está excelente. Ves al niño y tienen tantos enfoques a las nalguitas del niño que... ¡Oh, Dios mío! Está muy padre. Están mezclando este humor un poquito negro con este humor más de fantasía, con este humor de vamos a jugar con tus recuerdos y está muy, muy bien manejado. Me gustó mucho, la verdad. Vayan a verla. La música... Dios, tiene unos remates cómicos que incluso juegan con la música que me encantaron. No puedo decir de quiénes son porque ya les estaría ayudando spoilers, pero de verdad, denle una oportunidad a Jefe en Pañales. Está increíble, súper, súper divertida. Se las recomiendo muchísimo. Va a haber un preestreno este domingo. Así que aquí en México la van a poder disfrutar un poquito antes porque se estrena originalmente el 31 de marzo, que es la próxima semana. Yo soy Kaoru Raisa. Si te gustó este video, ayúdanos compartiendo. No olvides que puedes dejar tus comentarios aquí abajo porque todos los leemos. Yo me despido, pero te veo en el próximo video. Y le mando un súper saludo y felicitaciones a Mario Arbizu, que lo hizo increíble. Es súper divertido, Mario. Te admiro y te mando un beso. Y a todos los demás también. Bye.